¡Hermanos, bienvenidos una vez más a su podcast muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar! El día de hoy tenemos un gran invitado que lo acabo de conocer hace 10 minutos, llegó enojadísimo, pero ya nos conocíamos de Twitter, de redes sociales, y también en otra ocasión hay intercambios de algunas palabras en una grabación, pero creo que esta es la vez que más tiempo vamos a platicar y más tiempo vamos a estar juntos. El día de hoy estoy con el ruso Zabogini. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, hermano. Un gusto ya estar hablando ya de fútbol, de lo que quieras, ¿no? Pero sí, sí nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado. Me he cotizado yo también. Tengo, de repente, tengo tres hijos, tengo una familia que mantener, hermano. Claro, claro. Y estoy ahí al pendiente, pero bueno, pues aquí estamos, aquí estamos y justamente, mira, en Doha. Sí, y nos hicimos el tiempo para, ahorita que estamos en Catar, ¿no? No se hizo en México, pero sí en Catar, el poder platicar un poquito de fútbol y llegaste, pues, prácticamente a salar a la selección, ¿no? No, 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 no seas mamón. A ver, llegué y ganó la selección. El único partido lo ganó conmigo, ¿eh? El único partido lo ganó conmigo aquí en Doha, porque luego se hacen las pinches esas de que, no, estás salado, no. La selección ganó conmigo. Lo que hicieron antes tiene que ver contigo. Ah, bueno, no, no, no. Y entonces, en esa parte de la selección, empató uno y perdió y no hizo gol. Claro, sí es cierto. Entonces, la sal me parece, mira. Eres amuleto, y ahorita que está aquí este güey. Pero, pero, este, estuvo, estuvo chistoso porque pasó lo que, lo que luego hacen muchos memes, ¿no? Ganó la selección, empató en el grupo y perdió, o sea, y no pasó. O sea, un montón de cosas y combinaciones y resultados que, bueno, al final no tuvieron que ni quedarse, ¿no? Dicen, no pasamos por un gol. A lo mejor un gol contra Polonia, a lo mejor un gol contra Argentina, a lo mejor un gol... Es la forma más mediocre de poder ver la situación. De decir, estuvimos a nada, a un gol de Argentina. No es así, no es así. En el último Mundial se habla mucho de que se pasó por Corea, pero la realidad es que se sumaron seis puntos. Con seis puntos deberías estar del otro lado. Me parece que es una muy buena cantidad de puntos ganar dos de tres para poder pasar a octavos. Y ahorita están mamando con eso de que por un gol y que está todo bien porque no solo no se dio un resultado. Es una mentira, es engañarse, ¿no? Y creo yo que, a ver, hay muchas consecuencias que se han dado por el fútbol mexicano, que tú jugaste ahí. Para la gente así que no te conoce tanto, que no sabe más o menos tu historia. En resumen... O sea, me vas a pelucear acá. No, no, no. Tú te conoces un chingo de gente y a mí no. No, bueno, pues, o sea, luego hay gente que no conoce tanto la historia. Sí, yo sé, güey, estoy mamando. En resumen, ahí tú le agregas si quieres algo. Tú eres un jugador que nació en Argentina, se formó en Argentina, jugó allá profesional. Vienes a México, bueno, vas a México. Sé más o menos la historia de que estabas más o menos como arreglado de llegar a un equipo. Con León, sí. Estaba arreglado con León. Al final no me hicieron contrato. No te hacen contrato, quedas en... Ya no me quise volver. En el limbo. Sí. No quieres volver a Argentina y te quedas jugando en el llano. Pues, donde pudiera. Mira, me quedé dos años jugando en segunda. Ok. Porque no conseguí equipo, la verdad, que llegar y que nadie te conozca y de repente... ¿24 o 25? No, 21. Ok, 21. De los 21 a los 23 jugué en segunda. Ok. Y jugué en una final de América, justamente. ¿Tú? O sea, entré de casualidad. O sea, me hice un par de pruebas. No, una prueba. Un solo día. Ok. Me dijeron, vente, te queremos ver. Y cagué a patadas a un brasileño que era él o yo. Claro. Y lo tenía que marcar. Dije, no, la que es hoy. Lo maté a patadas. Me quedé yo. ¿En cuapa? Entrenábamos en Querétaro. Ok. Se llamaba Halcones de Querétaro. Entonces, jugué con esa filial un año. Después me querían llevar a San Luis, que era ya filial de la América también. Y yo veía para arriba y decía, bueno, San Luis. Y después tenían en Casa de América. Era el momento en donde Grupo Televisa tenía como tres o cuatro equipos. Y al final asciende San Luis. Bueno, se hace un desmadre. Para no hacer la larga, ya no pude ir a San Luis porque meten lana, porque a mí todavía no me conocía nadie. Nadie confiaba en mí para jugar en primera. Entonces, me fui a jugar a segunda. Jugué en un equipo de Joan Sebastián. Y después de ese año que llegamos a la final, reducen los extranjeros. De la segunda división los quitan. Ok. Entonces, no había extranjeros. Y pues yo me chingué. Claro. Y entonces, al no encontrar en ese momento división de ascenso. ¿Era ascenso o era primera división donde había extranjeros nada más? Ok. Ya segunda no la había. Y bueno, me jodí, güey. No pude jugar. Y empecé ahí, sí. Tres años estuve batallando en el llano. Y andaba picando piedras. ¿Talacha? Sí, sí, talachando. Empecé cobrando 200 pesos para ir a invitar un café a mi novia. ¿Cuántos partidos te echabas a veces? No, no. A ver, mi idea era entrenar durante la semana, jugar entre tres y cuatro partidos bien cobrados y, güey, con eso. ¿Cuántos eran bien cobrados? No, te digo que empecé con 200 y ya terminaba cobrando 8 mil, 9 mil. Ah, neta. En algunos locos se rifaban. Bueno, porque me mataba. Claro. O sea, entonces yo preferí, en vez de ir a hacerme pendejo y jugar seis, siete partidos, prefería jugar tres y cobrar de a ocho, de a siete, de a diez, así. Entonces, la neta, le chingaba. Y para eso entrenaba. Porque aparte, en el resto de la semana entrenaba. Era una semana de un profesional. Claro, claro. O sea, los lunes salía a correr, corría diez kilómetros. El martes así. ¿Y con quién entrenabas ahora sí que el colectivo? Solario, hermano. Solario. Ok, ok. O sea, solo, solo. Y que tenía asesoría de un preparador físico. Mi tío fue preparador físico también a nivel profesional. Y me pasaba algunos tips. Tenía un preparador físico de Argentina, con el cual trabajé mucho tiempo, aparte de lo que era mi club. Yo quería ser tanto profesional, cuando no lo era, que yo trabajaba como un profesional. Entonces, tenía como que un equipo de gente que me ayudaba. O sea, ¿no flojaste tu capacidad, ritmo, condición? No, no. Le chingaba. Mientras estaba en el barrio, le chingaba sabroso. Porque aparte, no paraba nunca. ¿En qué parte estabas viviendo? En Crétaro. Era mi base. Ok, y ahí te movías. De ahí me movía a la Ciudad de México, me movía a Iguala, me movía a Irapuato. ¿Pero es buena lana, güey? O sea... No, claro, güey. Por semana, si me metía, varo. Y ya... O sea, al principio me costó un huevo. Los últimos dos años. Un día sí que te hayas así metido una buena lana, ¿cuántos pasos te dijiste? Bueno, a ver, espérate. Un día, no, un día jugué. En la mañana sábado. Porque eso fue excepcional. En la mañana sábado. Me fui, en la tarde tenía un partido también en San Juan. San Juan, San Juan del Río. Y después, al otro día viajé a Iguala. Ah, no, a Cuautela, perdón, a Cuautela. Y por Dios que yo cargaba la lana, güey. O sea, porque era puro cash, ¿no? Cargaba la lana. Y entonces ahí me metí con mis 20 mil pesos. Y, pues, güey, por Dios que venía en el metro, ¿no? Con la lana en el bolsillo. No, más. Tenía como unos 22, 23 mil pesos. Y entonces venía con la lana en el bolsillo. Claro, venía en el metro, transbordando toda la Ciudad de México. Iba hacia Querétaro, ya regresaba de Cuautela. Y no podía creer que estaba haciendo eso, cabrón. O sea, dije, güey, o sea, fui a jugar. ¿Cuatro días? Fue tres partidos, dos días. Estaba madreado, ¿eh? Ese fue, una putiza fue ese fin de semana. Y estaba madreado y dije, güey, no puede ser que esté haciendo esto. Quiero jugar profesional. Pero no me va mal. O sea, estaba contento porque por lo menos ya tenía para vivir. Porque al principio me costaba muchísimo mantenerme. Tenía que pagar renta, gimnasio. Y aparte de boca en boca se hacía tu fama de un buen jugador. ¿Quién es un buen jugador? Güey, me ha tocado jugar contra brasileños. Traemos un pique histórico con Brasil. Y claro, los cagaba patadas. Y yo jugaba de central o de contención. Y entonces los marcaba. Por lo general, todos los equipos buscaban ofensivos. Ofensivos muy buenos. Entonces había brasileños, nigerianos. Pura talacha. Y me tocó enfrentar jugadores muy buenos. Y algunos que incluso de la división de ascenso los contrataban por un partido. Claro. Jugadores del Atlante, jugadores de Correcaminos, jugadores así. Entonces me tocaba enfrentarlos y yo iba preparado para chingarlos. Entonces jugaba bien, ganábamos. Y me decían, güey, ¿de dónde estás viviendo? Porque nadie me conocía al principio. Claro, ¿en qué equipo de ascenso? Y el boca a boca. Claro. Y el boca a boca se fue haciendo de que, cabrón, o sea, te invito a que vengas aquí. Y nos falta un defensa. Y el patrón te iba a pasar el número para que le hables al patrón. Y ahí ya me mandaban, ¿viste? Ey, qué onda. ¿De a cuánto es? ¿No? Para que vengas a jugar con nosotros. Y así me fui haciendo de varios equipos. Mira, jugué en Salamanca, en Irapuato, en León, en Querétaro. En la Ciudad de México algunos. No eran muchos, ¿eh? Porque la Ciudad de México es donde menos pagaban. Cuautra, que pagaba muy bien. Cuernavaca. Me ha tocado ir hasta... En Morelos es tan duro. Las ligas semi... Sí, sí, sí. Ahí se arma y hay lana. La gente le invierte. Los patrones ahí meten equipo. Se refuerzan. Para los que no saben... La Copa Morelos es una chingonería. Claro. Para los que no saben de este semipro, este circuito semipro, haz de cuenta que hay güeyes dueños de equipos que les gusta ganar campeonatos. Sí. Y que juegan contra otras empresas o contra otros ejidatarios y dicen, güey, a ver, yo gano dos, tres millones de pesos al mes, a mi equipo le voy a invertir 100 mil pesos. Tienen su empresa y como saben que ahí tienen el flujo de dinero, les gusta el fútbol y se meten a... Es una locura. Sí, a mí me sorprendió porque yo nunca pensé que podía llegar, digamos, a mantenerme en México viviendo de eso, en lo que conseguía un equipo profesional, ¿entiendes? Oye, ya de así como chisme, ¿nunca te ofrecieron en Estados Unidos? Sí, sí, claro. Allí estaban locos. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo no tenía visa, güey. Claro, claro. Pero fui a la frontera a jugar, me iba a Navidad Año Nuevo, me iba a San José de La Paz, que es un pueblo que está en los linderos entre Michoacán y Jalisco. Y ahí pura gente que tiene restaurantes en Estados Unidos. Guau. Entonces van para las fiestas, las semanas de las fiestas de Navidad Año Nuevo y arman torneos. Y a mí me ha tocado incluso gente que después del partido ven con los dólares, ¿eh? Puro dólar, papá. Guau. Y después del partido, no, la rompiste, cabrón, es una chingonería, es un chingón. Me ponían a cabo mi dinerito, casi que me lo ponen a cabo. Y se ve, tranquilo. O sea, cabrón, pero te asombra el nivel de fanatismo de la gente. Sí. Y cómo está dispuesto a darte un varo porque dice, güey, este güey la rompió. Sí, que para ellos no es nada, para ti es todo, ¿no? Sí, claro. Yo me levanté, mirá, me acostaba a las doce y media, brindaba en Navidad, porque el torneo era, se jugaba a las doce al otro día. A las doce o a las diez, a las diez empezaba el primer partido, era un cuadrangular, dos partidos seguidos. Y entonces me tenía que ir como a las seis de la mañana. Agarraba un taxi y me iba, ellos me pagaban el taxi, directamente en el taxi. Y llegaba hasta allá, eran como cuatro horas de viaje, y llegaba a jugar. O sea, la gente, al día de hoy, buenos amigos, muy chingón a la gente. Un abrazo para el Güero León, al Güero León y a toda su familia, que varias veces me invitó a jugar y que hicimos una buena amistad ahí. Qué chingón. De hecho yo, ya así como plática, tengo amigos que jugaron profesional, pero de pronto, pues en lugar de seguir, a lo mejor no los contactaban. Y cuando estaba en la pretemporada, veía, aquí en Phoenix, aquí en Houston, aquí en... Y le decía, güey, qué pedo. Güey, me están pagando cuatro mil dólares por venir a jugar, tres mil, así de... O sea, yo creo que era la comparación, ¿no? Aquí te pagan eso, allá, pues tienen esa lana, pues la dan, ¿no? Pero bueno, entonces, esto es lo que estabas haciendo antes de que te llaman a jugar. ¿Te llaman a qué? ¿Fuiste a una prueba? ¿Te vieron de...? Así como estaba jugando, de esta misma manera, cuando a mí me decían, tenemos un partido contra Irapuato, que jugué una vez contra Irapuato. No cobraba, güey. O sea, si me pagaban, bienvenido, pero si no, iba a jugar esos partidos para que me vieran. Esos eran los que más querías jugar. Esos eran los que yo estaba dispuesto a jugar sin que me pagaran. O sea, yo no quería que me pagaran. Quería ir a jugar para que me vieran, porque mi idea siempre fue regresar al fútbol profesional. Y para eso entrenaba, güey. Yo me ponía unas putizas. A mí me tocó entrenar al lado de los gallos de Querétaro cuando estaban en primera y cuando estaban en el ascenso. Y esos güeyes haciéndose ahí, medios, pendejos, andaban trotando, ¿no? Porque ya ves que los cuidan toda la semana. Y yo me estaba poniendo unas putizas en unas pasadas de 400 y estos cabrones en el medio de la cancha. Yo por la pista y ellos en el medio, tocando la pelotita. Y yo los veía y decía, cabrón, quiero estar ahí adentro. O sea, y me veían ellos hacia afuera y decían, ¿este pendejo quién es? Porque me conocían, me conocían porque habíamos jugado con alguno de ellos en contra, porque en segunda. Y yo matándome afuera, no sabes, güey. Había veces que terminaba llorando porque realmente veía con mucha impotencia el hecho de que esos cabrones estaban ahí. Y yo estaba afuera metiéndole con todo y no podía, güey. ¿No tenías ese güey que te llevara y que te... Que me viera o que confiara en mí y que dijera, a ver, este cabrón juega muy bien, lo voy a poner a jugar y después voy a juzgar. Todos decían, no, pues no jugaste. Y entonces yo llegué a los 21, 22, 23 años me quedé sin jugar profesional. De los 23 a los 26 que debuté, fueron, güey, tres años. 26. O sea, tres años. ¿Quién va a agarrar a los 24 años y va a decir, no, pues a este cabrón le voy a dar chance y igual juega bien? O sea, no me vieron jugar a mí en ningún partido contra un rival y en un momento importante, digamos, no sé, una definición. O un partido de primera para decirte a este güey, este güey no se caga. Entonces todo había ido incógnita conmigo. Todo era a ver cómo responde. Y el único que se la jugó fue Chelis. Pero lo tuve que convencer en esas pruebas, ¿no? Y ahí me invitaron. Me invitaron a jugar y hice pruebas y me quedé. Y, bueno, a eso vamos, ¿no? Que de eso es el tema de este podcast. Y que, a ver, ¿cómo tiene que ver toda esa época, pues, medio de llano, semipro con el mundial? Pues creo que en mucho. ¿Por qué? Porque tú llegaste como extranjero. Y hay muchas personas que tienen mil soluciones de por qué el fútbol mexicano debe de cambiar, de por qué debe de ser de otra manera, de por qué está mal. Y una de esas cosas por las que dicen que está mal es los extranjeros, ¿no? Entonces creo yo, creo yo que obviamente hay de extranjeros a extranjeros. Hay este tema de que hay muchos, de que a lo mejor hay unos que llegan y no aportan lo suficiente. Tú entras a Puebla porque eras un extranjero que le ayudaba al sistema o a lo que iba a jugar Chelis, ¿no? Se presentó la oportunidad y me tocó competir contra otro, un par de extranjeros más. Y se presentó la oportunidad de que me firmaran. Claro. Y después me la gané en la cancha. Pero todo es preparación. Y yo creo que, al final de cuentas, los equipos no van a estar pensando cuando contratan a un extranjero si ese extranjero va a ayudar o no al fútbol mexicano. Quiere que les ayude al equipo. Claro. Entonces tú cuando contratas no estás pensando en el global. Nosotros estamos viendo la película completa. Vemos de afuera todo lo que está pasando. Pero cada equipo contrata de acuerdo a posibilidades económicas, contrata de acuerdo a la persona que tiene en la banca o en la dirección deportiva y contrata también de acuerdo a esas relaciones que se tejen fuera del fútbol. No siempre se contrata por capacidad. Déjenme decirles que así es. El negocio. Sí. A mí me tocó ir a hacer tres días de prueba, ganarme un lugar, que Chelis me pusiera. Si yo al cuarto partido no le daba resultado, me iba a mandar a la goma. Porque no les costé absolutamente nada. Que es muy diferente que cuando viene un extranjero contratado porque lo recomendó fulanito de tal o porque un entrenador hizo un negocio porque también pasa. O porque un director deportivo hizo un negocio porque también pasa. Nadie se está fijando en que voy a traer un extranjero para mejorar el fútbol mexicano. Eso no existe. Traigo un extranjero para que me ayude hoy en mi equipo o traigo un extranjero para ver si me ayuda pero me deja lana. ¿No? O sea, está mal. Pero así es. Hay que ver esa película. De una vez para saber, el negocio a grandes rasgos y muy explicado de la mejor manera posible es te traes un extranjero, yo director deportivo o a lo mejor que tengo una relación ahí y que un porcentaje me toca a mí de lo que le vayan a pagar. Sí, es que eso no debería de ser, ¿no? No debería de ser. Pero a mí me ha tocado que me han ofrecido equipos y me dicen, hey, güey, a ver, cuando yo, ya estando en el fútbol profesional, yo tenía varios equipos para elegir. Ok. Y me fui a Tecos porque a mí el licenciado Leaño, al cual le mando un fuerte abrazo, es un tipazo, él y toda su familia, el licenciado Leaño me habló directamente a mí, en mi casa en Argentina, estaba con mi papá comiéndome una pizza, suena el teléfono, dicen, un tal licenciado Leaño, dijo mi papá. Ok. Yo digo, ¿quién le dio mi teléfono? O sea, me llamó a mi casa en Argentina y así directo se hizo la transacción con él. Pero yo tenía posibilidad de ir a Tigres, posibilidad de ir incluso a Cruz Azul, en esa ventana de pases donde yo la rompí en Puebla y aparecieron varios interesados. Y todo era, es que hay que trabajar con este representante, hay que trabajar con aquel representante. Yo no, güey, yo, escúchame, rompí el culo seis años de mi vida para que venga un cabrón y me chingue el 40%, porque aparte me querían asesinar con la comisión. Entonces dije, no, yo me voy a donde me quieran y ahí me quiso Tecos y ahí fui. Y por eso la gente dice, ¿por qué te fuiste a Tecos si no te fuiste a otro equipo? Me fui a Tecos por eso. Y así como mi caso, creo que debe de haber muchos. O sea, en resumen es, te ofrecen una lana por estar en un equipo, pero a lo mejor hay un equipo que es mejor, pero ahí te van a quitar mucho porcentaje porque tienes que estar con... Depende, claro, depende cómo se haga la transición. No todos los casos, pero sí pasa mucho. Claro, puede pasar. A mí sí me pasó que eso, ¿no? Me ofrecieron ir por medio de otro representante, ¿no? Del que yo, con el cual yo firmé un acuerdo y yo le iba a dar su 10% por solamente negociar, por hacer todo el trabajo que yo no quería hacer porque estaba en Argentina. Yo firmé con ese representante, que era un amigo mío, entonces él representaba mis intereses. Y cuando sucedió esto, yo le dije, hablen con él, ¿no? Y había gente de Tigres, había gente de Cruz Azul, y no quisieron, no quisieron. Entonces, porque se suponía que iba a repartirse dinero, no sé qué. Claro, si tú eras la opción que ellos querían para mejorar su equipo, no debía haber tanto problema. Y a mí directamente me dijo, un preparador físico me dijo, esto se arregla con la gente que maneja el fútbol mexicano. Entonces dije, yo no quiero entrar con esa gente, me voy a Tecos, que es directo con el directivo, con el presidente y el dueño, y me sentí chingón y no me arrepiento de nada. Fue lo mejor que pude hacer. Pero imagínate que esos son casos que se pueden dar a otro nivel, con futbolistas tal vez que te los ofrecen, que te pueden ayudar a tu equipo. Tal vez no es el futbolista puntualmente que querías, pero igual y te puede ayudar a tu equipo ese jugador. Y encima te vas a llevar a una comisión como director deportivo. Claro. ¿No vas a entrarle? Sí, sí, sí. Se le entra. Está mal, pero está mal eso. Claro, pero es lo que quieren al final del mes o de la semana, el tener una lana que, como dices, no están en el rollo de, ¿sabes qué? Con esto voy a mejorar el fútbol mexicano. Yo te lo pongo así, mira, yo fui auxiliar de Chelis cinco meses en Puebla. Y mientras yo fui a auxiliar, la cantidad de gente que me escribía a mí para ofrecerme jugadores, o sea, representantes, y no solamente el jugador, me decían, hey, hacemos arreglo, güey, yo estoy viendo jugadores para el próximo ciclo, porque Chelis en ese momento me lo encargó. Y, güey, me hablaban a mí. Imagínate un director deportivo. Yo era auxiliar nada más. Y estaban ofreciéndome a mí, no, convéncelo la chingada, hey, espérate. De que te vendo cuatro, te quedas un porcentaje. Claro, o un jugador, uno solo. Tengo este jugador, mira, te falta, tú no sabes ni qué le falta al equipo, cabrón. O sea, pero a huevo te lo quieren meter porque su chamba, como yo entiendo que como representante, es vender tu producto. Si tú tienes un jugador, pues para ti va a ser el mejor del mundo, ¿no? Ahora, para mí, auxiliar, o para mí, entrenador, tiene que ser el que yo necesito, ¿me entiendes? No el que tú me quieres vender, sino el que yo necesito, cabrón. Vas a una tienda y tú dices, voy por el papel higiénico más suavecito porque es el que me limpia bien. Y te quieren ofrecer uno que te va a dejar hasta, ¿no? Buena analogía, ¿no? No, te va a raspar, pero hasta el orgullo. Pudiste agarrar muchos ejemplos, pero te gustó el de limpiar tu culo. Pero claro, pero te sirve, te sirve, pero te raspa, ¿no? Y tú quieres el chingón. Es así, es así. Lo mismo es ahora. Está en uno decidir si quieres salir bien limpiado ahí, bien limpiecito, sin sufrir, o igual y te sufre la raspada. Pero, cabrón, en términos generales es así. Un saludo para que nos están viendo comiendo, ¿no? Claro, gente, un abrazo. En términos generales es así. O sea, tienes la posibilidad de elegir un jugador que a ti encaja perfecto en tu esquema, que no sabes si va a funcionar, pero encaja perfecto sin llevarte un peso, o tienes la posibilidad tal vez de meter otro jugador donde te vas a llevar una lana. Y tal vez, ¿no? Es la honestidad de cada quien. Y yo eso sí no lo negocio. No lo negocié cuando era jugador, por eso me fui a Tecos, y me agarré los huevos y dije, ahí voy a ir, aunque no me quiera otro equipo, ahí. Y pues, como entrenador, si me toca algún día, ser entrenador, también voy a ser así de honesto conmigo mismo. ¿Me entiendes? Conmigo mismo. Ya los entrenadores cobran un chingo de lana para querer llevarse más. Esa es la ambición. Está cabrón, está cabrón. Bueno, hay una manera de pensar del futbolista mexicano, que eso no lo voy a tocar. ¿Por qué? Porque lo que quiero saber es cómo piensa un futbolista extranjero que viene a México. Porque hay muchas veces que dice, ay, claro que hay casos que no son así, no es un absoluto, pero que el futbolista mexicano, pues la mentalidad y es medio desmadroso y le gusta tal, que pasa en todo el mundo, pero hay una manera de ser del futbolista mexicano. ¿Cómo es el futbolista extranjero que viene a México? Pues mira, yo no te puedo hablar por todos y tampoco puedo hablar por todos los mexicanos. Porque creo que hay, sí hay cierto preconcepto sobre determinadas, determinadas nacionalidades. A mí lo que me ha tocado ver, por lo menos con argentinos con los que he convivido un poco más, sí hay cierta seriedad. O sea, cuando uno va al extranjero, yo creo que se ve de mala forma aquí en México. Uno piensa que un extranjero viene y viene solamente a ganar dinero y a irse. Que igual en el concepto puede ser que diga un extranjero, voy, juego dos años y me regreso. Sí, pero tienes que jugar dos años y tienes que jugar bien. O sea, la carrera no es que vas al extranjero y dices voy a tirarme a dormir. No, porque al final de cuentas también corras el riesgo de que no se cumpla esa meta que tú dijiste de ir a cobrar y... No, igual a los seis meses te rescinden el contrato y te mandan de vuelta. Entonces sí tienes que chingarle. Pero realmente... Que no salgan las cosas es otra cosa. Pero ¿cómo ven el fútbol mexicano? O sea, como de hay mucha lana y es fácil. O sea, no estoy diciendo tú. De afuera parece así. Pero cuando estás en la cancha es una chinga. No, bueno. No estoy diciendo lo que tú piensas. Es otra cosa. Pero sino lo que a lo mejor llegan a pensar muchos extranjeros que llegan. Sí, sí, sí. No, bueno. Yo de hecho pensaba que el fútbol mexicano era un poco más fácil de jugar. Pero cuando ya estás en la cancha te das cuenta que tiene otras variables, ¿no? Tiene jugadores más dinámicos. El fútbol se ve más lento. Pero en su momento fue por un tema o sigue siendo por un tema de las canchas. Hoy ya las mojan un poquito. Los horarios han cambiado. Pero cuando yo vine se jugaba a las 3 de la tarde en Torreón. Se jugaba en Chiapas a las 4. Salvo Pumas y Toluca. Era una locura. En C.U. a las 12 te mata. Entonces el fútbol se hace algo lento porque el jugador no está al 100% para hacerse 2, 3 piques continuos a los rayos del sol de las 12 de C.U., ¿no? Entonces creo que ha cambiado el fútbol mexicano. Se ha hecho un poco más dinámico. Todavía está en ese proceso. Y creo que sí. El que venía de afuera, por lo menos en mi caso, sí me tocó ver algo de fútbol mexicano y decía, no, allá la voy a romper. Y después cuando estás en la cancha te cuesta mucho porque sí hay otras variables que no estás teniendo en cuenta. Lo que sí te puedo decir es que una de las cosas que así capté cuando estuve en el fútbol mexicano es el balón parado. ¿El balón parado? Era como sentarte en la sala de tu casa. Nadie te toca, nadie te empuja. Vas a buscar la pelota y es como llegar a la sala de tu casa, ¿viste? Y sentarte a tomar un whisky en la noche. Son muy flojitos. Claro. Y yo veía esa diferencia, claro, en Argentina crecí y allá se te cuelgan, cabrón. Y el árbol no te cobra nada. Se te cuelgan del cuello, te agarra. Y acá los primeros partidos ganaba de cabeza todo. Decía yo, güey, o sea, esto es otro tipo de fútbol. Claro, sí te das cuenta que se marca diferente. Y después lo termina sufriendo eso en la selección. Pero son como situaciones que se presentan porque el fútbol mexicano es así, es de mínimo contacto, es de poco contacto. Y no está acostumbrado el mexicano al contacto. Tú también, tú también. No, no, bueno, también. Muy, muy contactudo. Del otro lado. Del otro lado. Pero el fútbol mexicano no está acostumbrado a ese contacto. Ajá. Que tal vez creces en Argentina y lo primero que te dicen es no te puede cabecear tu hombre. Claro. Porque hay marca personal. Y entonces estás cerca, lo estás empujando. Y acá te mantienen un metro de distancia y te ponen un bracito así. No, pues con ese metro le quitas la mano y ya arrancaste solo. Claro. ¿No entiendes? Esa es la diferencia que vi, por lo menos en el balón parado. Y después en el ritmo, en la cancha, ya hablando de la cancha, tienen un muy buen ritmo, mucha dinámica, mucha resistencia, poca gente explosiva. Por eso han venido ecuatorianos, colombianos, que son a veces de esa raza que tiene esa explosión, ¿no? Son menos físicos. Y han marcado la diferencia. Son menos de contacto y más de velocidad. Claro, no son tan grandotes porque se han buscado en algún momento a Darwin Quintero, al Chucho Benítez, que eran explosivos, ¿no? Pero que, bueno, físicamente te marcaban una diferencia. Sí, el tema físico es un rollo que tiene que superar el fútbol mexicano. Que somos menos físicos que otros. Sí, pero no estoy hablando de estatura. Claro, claro. Estoy hablando de... Corpulencia. Claro, corpulencia. ¿Cómo que así? Así, así, así. ¿Cómo que así, güey? Yo soy como el parejita, güey. Tú lo viste, yo me impresionaba porque está... Obviamente que hay una parte genética, pero la tienes que superar, cabrón. O sea, para competir internacionalmente, sí, para competir aquí en el ambiente doméstico te alcanza, pero internacionalmente ya es otro pedo. Hay gente que, genéticamente, las mismas razas tienen sus características. Abu Bakar se sacó la playera y tiene 40.000 años, Abu Bakar. Se sacó la playera su último partido en selección de Camerún y, güey, tiene cuadros hasta... No sabe, se levantó el brazo y tenía cuadros acá, cuadros acá. No, no, no. O sea, cabrón, rayado, rayado, así fuerte y dices, este cabrón igual nunca se metió al gimnasio, pero la raza negra tiene eso, o sea, tiene esa característica genética que es muy chingona, pero bueno, contra eso tienes que pelear. Métete al gimnasio, carajo. Yo lo que digo es, hay futbolistas que se fueron a Europa de una manera cuando tenían 22, 23 años, volvieron 4, 5 años después y volvieron más flacos. Sí, sí, sí. O sea, ¿por? Carajo, fuiste allá, métele, métele porque estás compitiendo a otro nivel, ¿no? Y, bueno, ahora que hablamos de las cosas que a lo mejor pueden tener los extranjeros, de la mentalidad, los tipos de extranjeros que a lo mejor pueden venir también y precisamente del Chelis escuché una vez que decía, hay, los datos obviamente los dijo más exactos, pero hay 300 extranjeros en México, ¿no? Y de esos 300 extranjeros hay 80 que son titulares y hay 25 que son banca pero que entran. Claro. Bueno, y los otros ciento y tantos ¿dónde están? Entonces dice, ahí está el negocio. O sea, ¿por qué te traes a un güey de otro país que está en la banca y no juega? No puede estar ahí un morro de 22, de 18, de 24, ¿no? No puede estar ahí uno. Entonces, eso es como uno de los males del fútbol mexicano. ¿Sientes tú, ahora sí que te lo pregunto a ti directamente como extranjero que llegaste, ¿es uno de los males del fútbol mexicano el tener tanto extranjero? Males no, males no. Yo creo que si están ahí tienes que competir como mexicano tienes que competir. Pero yo creo que sí hay un exceso. Hay un exceso. Hubo un momento en donde había la posibilidad de extranjeros y naturalizados y después la directiva del fútbol mexicano para quitar ese segmento de naturalizados aplicó la de formados y no formados en México, ¿no? Y entonces abrió la de no formados en México y le quitó el lugar a algunos de los que son formados en México y hubieron problemas y se fue reduciendo el cupo para los no formados en México de 10 a 8 de 8 así vamos, ¿no? Pero creo que sigue siendo un exceso. Sigue siendo un exceso porque más que en la cancha porque en la cancha tienes que competir. Siendo mexicano extranjero tienes que competir y tienes que estar bien preparado. No es abrirle un lugar al mexicano porque sí, ¿no? No es abrirle pero sí tiene que tener aunque sea la posibilidad de compartir ese momento en un plantel. O sea, estar en el plantel y entonces teniendo un exceso de extranjeros tú lo que haces es ah, bueno yo puedo tener 8 eh, pues tengo 8 total voy a jugar con 3 o con 4 y los otros 3 los tengo ahí de recambio y no es esa me parece que ese el objetivo no debería de ser ese para un equipo deberías de tener más mexicanos disponibles que esa es una parte ¿no? Pero bueno ya está dada la situación la otra es vamos a ver el otro lado ¿qué hacen los mexicanos que están creciendo los jóvenes para competirles a esos futbolistas que tienen tal vez 2, 3 años más de experiencia que están más desarrollados técnicamente físicamente bueno, te tienes que preparar mejor a la vez es una exigencia para el jugador mexicano joven porque hoy ya no llega cualquiera antes igual y con más o menos te podías plantar en una banca siendo mexicano y hoy hay menos lugares para mexicanos entonces realmente tienes que ser más chingón o sea la otra parte también creo que te exige como mexicano a seguir creciendo para poder llegar ahí porque hay más competencia ¿no? unas cosas por otras estás hablando de que lleguen mejores extranjeros que haya menos extranjeros también en los equipos y que la formación de los mexicanos sea mejor sea mucho mejor sí, tiene que ser mejor esa es la clave no está la clave en reducir los extranjeros que si lo quieres hacer puede ser una medida pero me parece que la verdadera clave de esto es empujar a que el mexicano se prepare mejor ya sin esa competencia ¿no? claro porque ahora ya no vas a competir no vas a ver al extranjero que está ahí y dices no, me lo tengo que chingar no, este extranjero entonces ahora ¿qué te va a empujar a ser mejor? porque van a competir ahora entre mexicanos ¿qué te va a empujar a prepararte más? a meterte al gimnasio cuando no tengas cuando no tengas entrenamiento con tu grupo que tú digas en la tarde voy a ir al gimnasio que en la tarde digas voy a hacer un trabajo de resistencia porque la resistencia no es lo mío que trabajes en conjunto con el profe la parte técnica para decir bueno, me cuesta la definición ¿soy delantero? entonces profe hoy en la tarde me voy a venir con perenganito y con fulanito a trabajar ¿se puede? hacer un poco más o sea ¿qué te va a empujar a ti como jugador de fútbol mexicano joven a ganarte un lugar en la primera división haciendo más de lo que estás haciendo porque la realidad es que lo que haces solamente en los entrenamientos en la mañana no te alcanza ni siquiera para jugar en primera necesitas más y cuando vas a nivel internacional ahí sí te das cuenta porque te cachetean ¿entiendes? compites contra Arabia Saudita que técnicamente no son muy buenos pero que igual te madrean te marcan te golpean contra un equipo argentino que tiene una y te la manda a guardar contra Polonia que se encierre ya no sabes cómo abrirlos o sea compites de otra manera a nivel internacional es otro el nivel y no lo ves normalmente lo ves cada cuatro años pero es curioso porque al final los jóvenes cuando van a los mundiales juveniles tienen muy buena participación y luego algo pasa que pues vale madre y pues es eso es el tránsito desde el juvenil a la primera que todavía cuando tú eres juvenil no aprendiste todo y estás compitiendo a un buen nivel todavía los físicos no están desarrollados todavía todavía hay mucho trabajo por hacer ¿entiendes? el tema está en que el juvenil llega a los 18 años y sale segundo lugar en el mundial de no sé dónde y sale tercer lugar en Toulon no sé qué y te crees que eres don chingón y todavía te queda mucho por recorrer porque el futbolista de Francia el futbolista de España todavía va a seguir entrenando va a seguir capacitándose va a seguir preparándose incluso algunos de ellos van a permear y se van a meter hasta primera división y lo van a hacer hasta mejor que tú que le ganaste en aquel partido y dijiste no pues yo le gané a mí me pasó yo jugué contra Ronaldinho cuando Ronaldinho tenía 14 años era así de flaco y no te voy a decir que competía porque el tipo técnicamente era una fiera me hizo un par de jugadas pero le metí una barrida en una y lo levanté claro teníamos 14 15 años lo levanté lo miré feo no sé qué no sabía que era Ronaldinho solo me acuerdo que me sonrió porque siempre sonreía el güey y siguió haciendo cosa y media dentro de la cancha claro así flaco lo conocí yo a los 14 casi 15 años cuando lo vi en el Barcelona porque le puse atención hasta que hasta que llegó al Barcelona seguía su carrera supe que debutó en gremio lo vi jugar seguía flaquito pero ya un poquito más grande cuando volvió a Barcelona le perdí la pista yo y lo vi en el Barcelona claro tenía unas piernas así el tipo tenía un arranque increíble lo que yo conocí de Ronaldinho no era ni el 20% de lo que luego vi porque el tipo siguió creciendo ya después se dedicó a otra cosa no sé qué hizo pero sus inicios y la forma en cómo creció y progresó eso fue tremendo y es lo que lo hizo el gran jugador porque Ronaldinho siguió siendo un cabrón muy técnico pero si no tienes esa parte física que te ayude pues ya no marcas la diferencia para ser del nivel que llegó a ser ¿entiendes? entonces a lo que voy es tienes que seguir preparándote tienes que seguir creciendo mejor formación en México que haya mejores formadores mejores entrenadores y que también la mentalidad del mexicano porque no nada más puede ser de un lado que los quieran formar mejor sino que el mexicano también tenga esa hambre de querer comerse no solamente México sino ir más allá ¿cierto? dos situaciones una vamos a poner la visión del jugador el jugador tiene que sentirse que no lo sabe todo tiene que sentirse que a nivel internacional no es de lo mejor y que tiene que chingarle le tiene que chingar para ganarse un lugar en primera y después para trascender si no va a ser muy difícil si no se empuja si no se empuja solito el mexicano a querer ser mejor la exigencia la autoexigencia pongámoslo de esa manera y segundo la parte desde el entrenador la visión del entrenador del entrenador formativo el entrenador formativo sale del curso de entrenador y quiere ser el guardiola de las divisiones menores claro quiere jugar el 4-3-3 quiere hacer los movimientos que hacía guardiola que hace flick que hace güey tú sales de ahí y vas entras al fútbol formativo y en el fútbol formativo tú necesitas que yo te diga cómo perfilarte para marcar mano a mano necesitas que y no solamente que te lo diga que te lo haga entrenar mil veces que te enseñe a cabecear si no sabes cabecear que te enseñe a anticipar que te enseñe a tirar un centro a la carrera si no lo sabes si eres un lateral y todas esas cosas trabajarlas y trabajarlas y trabajarlas y trabajarlas y seguirlas trabajando no solamente el posicionamiento para táctico para decirlo de alguna manera quiero simplificar una cosa es lo táctico dónde te tienes que parar y otra cosa es cómo resolver una situación técnicamente con la pelota o sin la pelota perfil el atacar una pelota para ir a cabecear el centro de la carrera como te digo el mano a mano el mismo mano a mano ofensivo cómo te tengo que driblar todas las gambetas que te puedan trabajar todas esas cosas eso es trabajo del formador y no solamente lo táctico y querer ser guardiola no decirte tú posicionate aquí ah no me sirve que venga el otro que si juega bien no yo te tengo que trabajar ¿me entiendes? te tengo que trabajar no solamente agarrar al mejor y ponerlo y decir ah con este gané y salí campeón de la sub-14 ¿a quién chingados le importa? ¿qué carajos? o sea ¿qué te da? salir campeón en la sub-14 o la sub-15 ¿qué carajos te da? no te da nada y yo vi varios directivos en algún momento ¿sí? decir salimos campeón en la sub-15 ok ¿y dónde? a ver ¿qué vas a hacer con el mejor 15? ese sub-15 dice que salió campeona ¿dónde están los jugadores? sí 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 o sea yo tengo que ser lo suficientemente capaz como club y como formador de que aunque mi categoría no salga campeona te puedo entregar tres jugadores y ya sería una chingonería ¿eh? tres jugadores para el primer equipo tres jugadores tres jugadores cada tres años ¿no? tres jugadores claro no sé tres jugadores o cuatro para el primer equipo sería una chulada que una sola categoría te entregue cuatro jugadores chingones puta y ya para ir terminando y te lo quiero decir así la pregunta es precisa hacia ti de lo que has visto esta onda de la formación de lo que le falta al jugador mexicano hay veces que también le falta al extranjero sí sí ¿el fútbol mexicano permite que se equivoque más el extranjero que el mexicano? sí claro ¿sí? sí claro el extranjero es más apapachado no bueno a ver llegas con un contrato de pongamos una cifra un millón de pesos al mes ¿no? y la cagas en la salida pues el técnico no te va a sacar a la primera o sea güey te contrataron invirtieron en una lana te compraron cinco millones de dólares y te hicieron un contrato de millón millón y medio al mes ¿no? y estoy poniendo un sueldo bajito millón y medio al mes y dices güey la cagó la salida no pues hay que aguantarlo ¿no? o sea ¿cómo lo vas a cepillar? no o sea esa es la visión del entrenador yo soy un poquito más crudo en eso o sea güey el que la caga la cago igual que el otro si el que cobra menos el que cobra más me parece que cuando entra en la cancha eso no debe de jugar pero si entra un juvenil y la caga ese no vuelve a jugar ese no vuelve a jugar hasta dentro de tres o cuatro partidos claro y esa es la diferencia esa siguiente oportunidad ¿entiendes? ok que los entrenadores no deberían de verlo así pero también hay muchas cosas que juegan claro en el entorno de un futbolista y esa es una y ya la última pregunta y y tú como argentino mexicano que ahora vino el Tata y se le reventaba mucho ¿crees que fue por ser argentino? ¿realmente? puede haber ahí algo puede haber porque al extranjero obviamente se le tiene que exigir más y está bien está bien cabrón o sea llegas a un país que no es el tuyo vas a una selección que no es la tuya y pretendes que te amen desde el primer día tienes que hacer algo para que la gente te ame si no pero la Volpe no nació en Azcapotzalco no pero él ha tenido buenos momentos aquí en el futbol mexicano entonces esos buenos momentos y tampoco es que ganó mucho pero esos buenos momentos le ha dado hoy para ser un tipo que se lo escuche cuando habla y al Tata nadie le va a reclamar su pasado o sea su pasado es lo que es y dirigió en el Barcelona salió campeón con Newells dirigió en el fútbol paraguayo la selección paraguaya tiene una trayectoria muy chingona pero entonces dame un motivo yo mexicano para quererte Tata a ver ¿qué? la Copa Oro que ganaste la primera después no se ganó nada más ni salimos primero en la eliminatoria ni se jugó un gran fútbol en la eliminatoria te superó Estados Unidos en tres partidos continuos después no le pudiste ganar a Canadá y entonces vas a competir a esos partidos un poquito más exigentes que la zona y no puedes ganar entonces en serio vas a pedir amor gánatelo ¿no? o cariño no se puede no se puede entonces está bien la exigencia ok ni modo así es es lo que es te agradezco muchísimo estos datos estas respuestas esta sinceridad y sí estoy de acuerdo con lo que dices la formación es totalmente en donde se está fallando y que el extranjero también que venga de calidad y que se reduzca para no por darle nada más cupos a los mexicanos sino que pueda a lo mejor el técnico tener más cabeza de cómo poner a los mexicanos que más les gusta en las posiciones que ya no van a estar los extranjeros formados totalmente en otro lado cerramos exigencia para los extranjeros que vienen la calidad exigencia para los jóvenes que el joven crezca sabiendo que tiene que formarse mejor y que tiene que crecer que tiene que hacerlo mejor que el que lo hizo antes esa es la clave y con estas dos cosas importantes me parece que el fútbol mexicano va a crecer como liga y a partir de tener una mejor liga pues obviamente vas a elevar el nivel del seleccionado si los mexicanos son mejores pues veamos que pasa en los siguientes cuatro años y de aquí en adelante a ver si cambia algo esperemos que sea un golpe de realidad esto que haya sucedido y te agradezco muchísimo gracias por estar aquí Ruso recuerda a toda la gente que está escuchando esto en Spotify sale primero y también sale al día siguiente el video en el canal de YouTube muchas gracias por escuchar su podcast muy muy favorito muy buen lugar hasta luego gracias gracias